Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a darle la razón al dicho de las segundas partes nunca son buenas, porque vamos a hacer un repaso por los peores juegos de la historia que llevan un 2 en el título, ya sea en números arábigos o romanos, y que son al menos mínimamente famosos o relevantes, porque hay mucha basura en este mundo. Sí, lo digo entre otros por ti, Avalis Dungeon 2, que eres el terror. Y bueno, es importante el matiz del número, porque así borramos de un plumazo toda incertidumbre con algunas segundas entregas que cuesta ubicar como secuelas, spin-off o juegos independientes. Cabe también recalcar otras exclusiones, como algunas adaptaciones de películas estilo Home Alone 2 que no tienen origen estrictamente videojueguil, así como otros juegos que lucen un 2 por otros motivos, como Anubis II, que de secuela no tiene nada. Esto estrecha el cerco y abre la puerta a posibles sorpresas en este antito, porque al fin y al cabo aquí venimos a sorprendernos también, así que no me demoro más. Y lo abre la consagración de un error. Mira que se veía venir, ya con el primero tentaron mucho la suerte, porque al género de los beat em up, yo contra el barrio, se resistía a dar el salto a las 3D poligonales. Había como una frontera del miedo, un cartel invisible de abstente ni se te ocurre hacerlo, más la pesada losa comparativa de los grandísimos títulos pixel art que habían triunfado no muchos años antes. Aún así, Core y Eidos aceptaron el riesgo, y el resultado fue sorprendentemente decente. Sin embargo, para la secuela, Fighting Force 2 se vinieron sorpresivamente arriba, porque añadieron a la fórmula elementos de infiltración, de shooter e incluso de plataformeo, y se cernieron sobre él unos nubarrones de tragedia que a la hora de jugarlo se precipitaban con todo su peso, porque básicamente abarcó tanto que la cagó en todo, amén de la jugabilidad, que era pedorra, y el desarrollo repetitivo y aburrido. A este gato mordaz en sus segundas aventuras le pasó tres cuartos de lo mismo, pero sin el componente por supuesto de ambición y riesgo que sí mostraron en Fighting Force 2. Accolade tampoco tenía necesidad de poner a toda máquina la fábrica de ideas, porque su antecesor, dentro de lo que cabe, cayó de pie. Las realidades que sus bonitos gráficos no nos dejaron ver de primera su verdadera realidad, que era exasperante por sus saltos a ciegas y desagradable en experiencia. Y Vapsi 2 también hizo gala de un apartado gráfico agradable a la vista, pero ya no engañaba a nadie. La cortina había sido descorrida, perdió, plataformeó loco y ganó linealidad para suavizar la exasperante dificultad como digo que por momentos tenía el primero, pero seguía teniendo muchas carencias en control, y a fin de cuentas era un plataforma del montón tirando para abajo. En el fondo los cambios empeoraron lo ya presente, y no queríamos ver a Vapsi ni en pintura. También hay segundas partes poco plausibles en spin-off, y los survivors de Resident Evil son para correr un tupido velo. Partamos de la base de que un spin-off no hace daño a nadie como producto paralelo, y que la premisa de estos es original al distanciarse de la temática de los survival horror para coger una de disparos, en todo el sentido del término además, y en el mismo contexto por supuesto. Pero seamos francos, el original de PlayStation estaba lejos de los estándares de calidad que se le presuponen a un Resident Evil, y el 2, apodado Code Verónica por razones obvias, no hacía ninguna falta. Al menos como resultó ser, porque estaba desarrollado a desgana, buscando principalmente sacar cuartos en arcades y PlayStation 2. En ambas plataformas nos topamos con la tristeza de llevarnos una falsa sensación de diversión, porque se pasa rápido, tan pronto pasa la emoción por estar jugando a un Resident Evil, que de Resident Evil, al fin y al cabo, tiene poco. Hay juegos más pretenciosos que otros de todos modos. A este multijugador de Xbox 360 se le pueden achacar muchas cosas, pero tampoco es que quisiera comerse el mundo. Se compone de un puñado de minijuegos para disfrutar en compañía de hasta 3 jugadores más, que dependiendo del grado de borrachera que se tenga, pueden resultar más o menos divertidos. El problema es que a menos que estés de cachondeo máximo, Fusion Friends 2 no es divertido, y una reunión entre amigos se termina convirtiendo en un soporífero peñazo al rato, porque la mayoría de esos minijuegos son unos petardos bastante infumables. El rollo futurista también echa para atrás, y el comentarista es un grano en el culo. ¡Qué tío más plasta por favor! ¡Jamás he deseado tanto una afonía total! Visto el percal, si no se tiene ningún Mario Party a mano, que eso sí que son divertidos, mejor pasar el rato haciendo algo precisamente eso, más divertido, como cosquillas unos con otros o jugar a los médicos si se tercia. Lo normal es que las segundas partes mantengan el nivel de las primeras, tanto para bien como para mal. SNK es una compañía que sabe dar en la diana en las entregas de boot y acompañarlas luego con secuelas brutales, pero en los 80 aún no acostumbraba a regalar calidad segura, y pese a la fama que cosechó Ikari Warriors, el arcade así como sus distintas conversiones, lo cierto es que no era tampoco nada del otro mundo. Sin embargo, se cumplió esa máxima de secuela del mismo nivel, y Victory Road, que así se subtituló el Ikari Warriors 2, en un intento de hacerlo pasar con otro nombre y dotarle de más epicidad, volvió a brindar una experiencia run and gun con zenitalidad de mucho lirili y poco lerele, es decir, mucho disparar a lo loco sin tornison y poca calidad general. El primero, por la novedad y por lo extendido que fue, se ganó aún con todo el corazoncito de algunos jugadores, pero el segundo no engañó a nadie. Malo, innecesario e injusto. También hay segundas partes recientes que desatan mucho Hale, siendo la reina de ese mambo esta que ataña a la franquicia Star Wars y que tiene exactamente el mismo nombre de otro juego de 2005 que sí era bueno de verdad. Es Star Wars Battlefront 2, el malo de la película, el de las microtransacciones, el de la defensa de lo indefendible. Y lo peor de todo es que no es un juego pésimo, ni mucho menos. Técnicamente raya a gran nivel y jugablemente da el callo. El problema estriba en cómo metió la pata Electronic Arts al bloquear contenido básico a base de microtransacciones o miles de horas de juego, coartando así la experiencia de juego, y defendiendo para más sin resta práctica en redes sociales cuando le estaba cayendo la lluvia de mierda total. Al final se retractaron y quitaron toda la basura microtransaccional, pero ya era tarde, los usuarios le habían echado la cruz. Y así es, en conclusión, cómo se arruina un buen juego por factores externos como la avaricia. Nos vamos adentrando peligrosamente en la inmundicia hedionda de las segundas partes numeradas, y se nos presenta ahora, como un fantasma, una segunda parte que en América perdió el numerito y pasó a ser primera. Pero aunque la mona se vista de seda, ya sabéis. Joder, qué nombre. Voy a intentar pronunciarlo, y lo que salga salió. Okuto no kendo seikimatsu kiyoshi esu densetsu. En Japón, no me dejan entrar a este paso con los destrozos que hago a su idioma, está claro. Y bueno, que este aquí lo conocimos al fin y al cabo como Feast of the North Star, que es el nombre en inglés del manga anime en el que se basa, evidentemente. Y se cumple otra vez lo de primera parte mala, secuela, igual o peor. Menudo control, menuda pesadez, menuda repetitividad, menuda experiencia en general. Este puño no le entra sin vaselina y ni siquiera a toda presión ni al más fanático del puño de la estrella del norte. Es para meter en la cárcel a sus creadores, vamos, porque menuda aberración. Buah, el que faltaba ahora. Descubrí este juego por pura casualidad hace años y todavía estoy intentando recuperarme del trance. Es a priori un juego de lucha loquísimo, porque reúne entre sus luchadores a actrices no por, artistas del mundo de la música y luchadores de lucha libre. Menuda mezcla. Y tiene una banda sonora que si os va el rock y el punk os atrapará, porque tiene temas de Fallout Boy o Hooban's Tank. Pero ya está, para de contar, porque sus excentricidades atractivas acaban ahí. Vakia Racing 2, que así se llama por cierto, saca entonces su lado pérfilo, con combates eternos, ya que los golpes parecen realmente salivazos de la poca vida que quitan, las colisiones son de risa, la inteligencia artificial de los contrincantes un chiste de Eugenio y es menos manejable que una bicicleta sin manillar. La primera entrega ya era mala de narices, y esta secuela logró empeorarla. Si hubieran intentado hacerla tan mala adrede, habrían fracasado. El invitado estelar a esta fiesta boñeguera sorprendentemente no ocupa la primera posición, pero en lo más profundo de su corazón nausabundo sabe que es la peor segunda parte de la historia. No voy a detenerme a contar por qué Strider 2 nunca debió existir y por qué existe otro Strider 2 que es infinitamente mejor porque ya publiqué un vídeo hace años contando su dicharachera historia que no os podéis perder, porque no tiene desperdicio y no es porque lo diga yo que soy su creador. Solo diré que en Capcom todavía están intentando procesar el destrozo que hicieron Tiertex y US Gold con uno de sus emblemas por esos años, porque el primer Strider era espectacular, nos dejó alucinados, era un pepino de acción apoteósico. Y este, este es un aborto que trata de copiarlo y que no le llega por supuesto ni a la suela de los zapatos. El otro día en el vídeo de US Gold, muchos alabasteis la labor de Tiertex. Y ahora toca que os desdigáis, porque esto fue pecaminoso. Esa segunda parte osada que está peor valorada si cabe, en realidad son dos. Dos que he aunado porque pertenecen a la misma saga, y las dos son lo peor de lo peor. Las imágenes que estáis viendo son de Shin Megami Tensei Devil Children 2, que es un spin-off de esta saga que todos conocéis a estas alturas de la vida. Un spin-off aparecido en Game Boy Advance y que está desarrollado por la misma Atlus, algo que cuesta entender, porque es catastrófico de arriba a abajo. Si los fans lo ponen como la mierda más infecta del universo infectable, hacéos una idea. Y el otro cuya portada voy solo a poner, es el Megami Tensei Gaiden Last Bible 2 de Game Boy. Este corrió a cargo de una compañía llamada Multimedia Intelligence Transfer, y en Japón le tienen tantísima tirria que muchos consideran este spin-off en su conjunto, no solo por la segunda parte, el peor de la historia de los videojuegos. Y como yo me limito a recopilar puntuaciones, pues aquí está, apestando desde lo más bajo del inframundo de las segundas partes. Esta selección es peor que la de San Marino de fútbol, y ahora os toca a vosotros decir qué segunda parte detestáis más, haya aparecido o no en este vídeo, por supuesto. Os leo, os mando un abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.